FM 89 de 1, Radio Universidad. Es muy estimulante sentir que un grupo de personas que lo que tenemos en común es qué hacemos. Ayer la escuchaba en el Club La Ferrera, Patricia, y después se lo comenté, le dije, la verdad que estuviste bien porque somos gente que ya sea en la salud, en la educación, en el deporte, nos une el hecho de que trabajamos. En un país donde mucha gente habla y no hace, la verdad que nos hace sentir una situación distinta, una oportunidad de cuando uno piensa cuál es la lógica que tiene el gobierno municipal y esto de mostrarse para la tribuna. Me viene a la mente un partido de River y Boca hace muchos años atrás, donde en la manga, en la salida, un muchacho le tira gas pimienta a los jugadores de River. Y él dijo, no sabía que estaban filmando, como si el problema fuera que lo estuvieran filmando. Y no, 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 la confusión de los valores, es decir, esta es una ciudad, un municipio donde se presentan las cosas para cumplir con las formas, pero no con el fondo. Si uno mira el tribunal de faltas, bueno, está la forma del tribunal de faltas, pero en realidad el espíritu democrático, la calidad institucional, ¿para qué sirve un tribunal de faltas? Justamente, justamente para que no haya una municipalidad paralela, para que no haya coimas. Me parece que, digamos, cuando uno empieza a escarbar entre la actitud generalizada de casi resignación, de naturalización, de que el municipio tiene casi el derecho medieval de disponer de los dineros públicos sin rendir cuentas. Bueno, no sé si estoy dando un panorama a esta hora de la mañana, todavía no me he despertado bien. Está bien, está bien. Está clarísimo. ¿Qué tal, Arturo? Siendo un municipio tan grande y tan importante, ¿no?, en las elecciones. ¿Qué tal, Arturo? Leo Cravet, te saludo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Leo? Gracias por ser amistad. Bueno, yo sé que están haciendo recorridas y que, de hecho, la idea de hoy encontrarse ahí delante de la causa de auxilio, que es un símbolo, digo, hay que decirlo para el que no conoce el trabajo que viene llevando Arturo hace años ahí, tiene que ver con acceder a la salud. Un montón de gente que no accede y hacerlo por una cuota muy baja. Es un servicio público lo que hacen y no tiene que ver con ganancias. Es un espacio justamente de servicio, no tiene que ver con un espacio... Digo, lo aclaro yo, ¿sabés por qué? Porque a veces vos no lo decís. Entonces, yo que conozco la historia y sé que mucha gente accede a la salud y de calidad a partir del trabajo de la casa de auxilio, yo quiero que hay que decirlo cuando hablamos de un candidato. Y te decía esto, ¿no? Ponerte ahí está bueno. ¿Y cuál va a ser un poco? ¿Qué es lo que ustedes perciben y que le dice la gente? ¿Por qué? ¿Qué perciben de la forma de gobernar del intendente, de Espinosa? ¿Cómo se da ese diálogo? Nosotros la verdad que partimos de una circunstancia que estamos en un municipio donde mayoritariamente está postergado y en sectores de bajos recursos y humildes. Y Ramos Mejía es una ciudad que originalmente ya de raíz histórica es de clase media y de clase media pudiente que viene, digamos, a mi juicio por las malas cuestiones municipales sucesivas, degradándose. Y se genera un fuerte rechazo desde el barrio que me toca a mí, que es Ramos Mejía. Un fuerte rechazo a todo lo que es el gobierno municipal. Pero es un rechazo muy marcado. Y eso hay que meterlo dentro del marco de lo que es la greca, lamentablemente, a mi juicio, los responsables máximos de la política nacional han ayudado a que se formara la grieta. Yo pertenezco a un partido que hoy está un poco invisibilizado, que es el Partido Socialista. Y que nosotros pensamos que realmente había que generar una nueva alternativa. Pero la verdad que no tuvimos opción. Pero le generaron una grieta a Unión por la Patria en la matanza. Digo, acá ahora hay posibilidad de elegir. Y algo que no se daba, ¿no? Hace rato que no hay... Y digo, desde que están las PASO, yo no me acuerdo que haya habido mucha oportunidad de romper con la hegemonía, ¿no? Del oficialismo. Es que, gracias. Eso es justamente lo que nos motivó a nosotros a dar un paso al frente y adaptarnos a la realidad. Es decir, logremos como una oportunidad esta situación de que, por primera vez, haya internas en el peronismo de matanza. Porque sí hubo idas y vueltas, pero internas en las PASO en la primera vez. Y que el vecino de Ramos tenga la oportunidad de hacer valer su voto. Y que Ramos Mejía nunca tuvo un representante que tenga la legitimidad de defender los intereses de su barrio. Y ahora podría tenerlo, gracias a este armado, que tenemos la oportunidad de tener a alguien que trabaja con los intereses de su barrio. Bien. Bien, Arturo. La cita... Te decía, digo, la reunión va a ser hoy a la tarde, ¿no? Tipo 6, 7 de la tarde. Ahí en la puerta de la Casa de Auxilios. La idea de encontrarse ahí con los vecinos. No, es adentro, y la idea es compartir un poco con los vecinos y asociados, porque es una apuesta difícil. El barrio mayoritariamente no es peronista, y es una apuesta muy difícil establecer, digamos, por qué el vecino del barrio en esta circunstancia le conviene concentrarse en sacar a Espinosa y ver la opción de poner un grupo de gente que... Como empecé en el... Hace por la mano. Gente que hace, que hace de verdad. No somos gente que hablamos y no hacemos. Bien. Bueno, ahí está hecha la convocatoria y vamos a seguir con la atención todo lo que pasa en este tramo de acá hasta el 13 de agosto, que va a ser más que apasionante, ¿no? Ver, esto también es histórico, ¿no? La interna dentro del espacio que hoy conduce el oficialismo, en La Matanza, y ahora hay una opción, hay internas, y me parece que es una muy buena noticia, y bueno, y además con vecinos, con gente representativa, conozco el laburo de Arturo, así que sé que no aparece... Que escucha a los vecinos hace años, ¿no? Y que no es un aviador de la política, es alguien que viene trabajando en serio. Así que te lo reconocemos. Pero permítime poner en valor insistir, es decir, cuando vos mirás la lista, es gente que trabaja en distintas áreas, que tiene legitimidad en su trabajo, y eso me parece que es una oferta democrática que hace rato no se veía. Muchas gracias, Arturo, y éxitos esta tarde, entonces. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.